Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a hablar ya del puesto número 3 de mi lista de las 30 mejores camisetas del 2020. Si te gusta esta serie que está llegando ya a su fin, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita que es importante. Ponme comentarios si esta camiseta merecía o no merecía estar en el top, primero tendrás que verla y ahora si sin más empezamos. Bueno pues es bastante simple pero llama bastante la atención la segunda equipación de Noruega. La verdad es que es increíble, o sea me flipa, es que me encanta el hielo, me encantan los países nórdicos, me gusta un montón como queda y esta camiseta que también he descubierto un poco gracias a esta lista se tenía que meter aquí. No sabía que me la quería comprar hasta que no he hecho este top, entonces no sé, ha sido como la vi, dije sí o sí tiene que entrar entre las 5 primeras y al final bueno pues fui haciendo ajustes, creo que el tercer puesto le viene genial, le viene genial. El puesto de bronce es una camiseta que como digo está genial, con ese patrón como de hielo, como de iceberg, la verdad es que queda muy bien, muy muy bien. El blanco, el azul clarito queda genial, impacta sobre todo el rojo del escudo y luego las pettinas y el cuello van aprovechadas en azul oscuro que también hace que quede genial. Es verdad que desde mi punto de vista el Nike podía haber ido en rojo pero bueno no pasa nada. Muchos me pedís que haga las 10 últimas camisetas de equipos de la Eurocopa o que haga tops de la Eurocopa o del Mundial o de la Copa América. Ahora cuando llegue, cuando ya llegue el siguiente año, cuando llegue abril, mayo empezaremos a hacer cositas de selecciones así que suscribíos al canal que también es importante y no sé qué pensáis de esta camiseta. La verdad es que es bastante simple porque al final es bastante simple, no tiene así detalles muy súper ultra destacados, ¿no? No tiene por ejemplo la de Flamengo que tenía el himno en las franjas o que estaba hecha brochazos. Esta simplemente tiene ese patrón como de hielo, como de iceberg, como digo. Es que a mí con eso me vale, la verdad. O sea, con eso me vale, creo que es un auténtico camisetón. Creo que el azul siempre me transmite paz, me transmite tranquilidad. Igual que me transmitió la camiseta del Bournemouth que os dejo por aquí que también entró en esta lista. Y por eso, como digo, tenía que estar aquí. Desde mi punto de vista, esta es la tercera mejor camiseta del año. Pero ahora tú ponme en comentarios si desde tu punto de vista no te gusta tanto, no está mal. Quizá incluso merecía estar más arriba en las dos primeras, que a ver cuáles son, a ver nervios. Y no sé, como digo, ponme en comentarios que me apetece mucho leerte. Y si has llegado hasta aquí, es importante que dejes un like, que te suscribas al canal, ¿vale? Que queda nada, que queda nada para acabar esta serie, así que hazlo. Aquí te dejo la camiseta número 4, la que por poquito no entró en el podio. Y nada, activa la campanita que en diciembre ya queda casi nada. De diciembre que se nos acaba el 2020 por fin. Estoy subiendo dos vídeos diarios, ya queda poco, así que activa la campanita para no perderte nada. Y nada, siguenme en Instagram, que hago contenido exclusivo. Y mañana nos vemos, como digo, con dos nuevos vídeos. Adiós.